El planeta tierra posee grandes maravillas naturales muchas de ellas formadas por procesos geológicos durante millones de años hoy en la sección de geocuriosidades te presentamos 9 formaciones geológicas del mundo que debes conocer comencemos 9 bosque de piedra china para iniciar nuestro recorrido iremos al otro lado del mundo hacia el gigante asiático china en este milenario país encontraremos fascinantes monumentos y lugares uno de ellos es el bosque de piedra o xilin ubicados al sur de china este impresionante paisaje rocoso tiene unos 270 millones de años se trata de karst paisaje de relieve accidentado con grietas y crestas agudas originados por la erosión química en terrenos calcáreos en el 2007 el lugar fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco 8 árbol de piedra bolivia el árbol de piedra es una de las maravillas geológicas de américa del sur se encuentra ubicado en el departamento de potosí esta formación geomorfológica está catalogada del tipo de setas rocosas o pedestal rocoso producto de la erosión del viento y se encuentra junto a rocas del tipo volcánico este monumento geológico se encuentra solitario a mitad del desierto xiloli siendo este uno de los desiertos más áridos del planeta y se encuentra camino a otras geo atracciones interesantes como el salar de uyuni o el desierto salvador dalí 7 calzada del gigante irlanda del norte como si de un sendero o un camino se tratase estas formaciones monumentales se hunden en el mar la calzada de los gigantes o del gigante se encuentra en irlanda del norte a tres kilómetros al norte de bash mills en el condado de antrim fue declarado patrimonio de la humanidad en 1986 y contiene unas 40.000 columnas de basalto proveniente del enfriamiento rápido de la lava este lugar mágico cuenta con su propia leyenda sobre su creación y es uno de los destinos obligados que debes visitar 6 babele rumanía cerca de bucarest dentro de los montes cárpatos meridionales existe un área conocida de mesetas como las babele por su traducción del rumano las ancianas este nombre se les da a las formaciones en forma de hongo que adquieren algunas rocas erosionadas por el viento y otros agentes atmosféricos este sitio posee otras esculturas naturales como la esfinge de bucegi haciendo referencia a la cadena de montañas que guardan el sitio 5 parque nacional de los arcos estados unidos en este puesto viajamos virtualmente hasta el estado de yuta uno de sus tesoros geológicos fue declarado como monumento nacional en 1929 este parque tiene una superficie de 310 kilómetros cuadrados y posee unos 2000 arcos de arenisca el parque se encuentra sobre un yacimiento de sal que es responsable de la formación de sus arcos como dato curioso las primeras escenas de indiana jones y la última cruzada fueron grabadas en este lugar 4 chimenea de las hadas turquía estas formaciones están dispersas en varios lugares del planeta pero las más famosas son las que existen en turquía en la región de capadocia una chimenea de hadas o dama contocado como se las conoce en otros lugares son formaciones de roca sedimentaria formadas por estratos de diferentes tipos de sedimentos y piedras más débiles coronados en su cumbre con una roca más gruesa y resistente que la protege de la erosión algo similar que ocurre con los farallones en algunas costas 3 montaña arcoiris vinicunca perú en este puesto nos dirigimos al corazón del antiguo imperio inca en la región de cusco se encuentra una de las montañas más atractivas por sus diversos colores sus impresionantes colores vívidos forman un paisaje subreal donde el espectador asombrado transitará por mundos diferentes dentro de este mundo el color dado a esta montaña se debe a los minerales presentes como óxido de hierro sulfatos de cobre y otros tantos que forman esta única paleta de colores a más de 5000 metros a nivel del mar camino a esta montaña se encuentra el imponente nevado ausangate montaña considerada sagrada por los pueblos andinos 2 la torre del diablo estados unidos llegando casi al final de la lista nos ubicamos en el estado de wyoming la torre del diablo como se la conoce actualmente aunque su verdadero nombre es dado por la tribu sioux este sitio era conocido como mato tipila que significa aposento de osos este coloso ubicado en el condado de crook al noreste de wyoming está situado en la mítica región de las colinas negras con una altura de 1558 metros este cuello volcánico columna basáltica fue el primer monumento nacional de los estados unidos cabe destacar que la fama de este lugar se debe a la afamada película encuentros cercanos del tercer tipo es considerado uno de los lugares más hermoso misterioso y mágico por donde se lo mire 1 la ola estados unidos esta singular formación rocosa de arenisca tiene una antigüedad aproximada de 190 millones de años y está ubicada en el estado de arizona originalmente se supone que fue un conjunto de dunas que con el paso del tiempo se fueron fusionando y endureciendo hasta transformarse en roca sólida luego la erosión del viento y la lluvia habrían suavizado a través de los siglos el paisaje dándole esta singular y extravagante apariencia el lugar es de difícil acceso pero de enorme recompensa para aquel que pueda llegar a contemplar este monumento geológico que el planeta nos obsequia pregunta cuál de estas nueve formaciones geológicas te ha parecido más increíble si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete para más vídeos y no olvides activar la campanita